Vamos a continuar con el análisis de higiene ocupacional. Como hemos indicado, higiene ocupacional hace el estudio de reconocimiento y evaluación y control de agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales. Cinco agentes. En esta oportunidad vamos a analizar los agentes químicos. Fíjese entonces, fíjese entonces en los agentes químicos, ¿no? Tenemos que en todo sistema de gestión de seguridad, salud en el trabajo, debemos reconocer, evaluar y controlar los agentes químicos que se presentan en los ambientes de trabajo. Ahora, dentro de esos agentes químicos tenemos polvos o material particulado, tenemos gases, vapores, nieblas, neblinas, humos, ¿no? Debido a las soladuras o reacciones metálicas, las fundiciones, ¿no? Entonces, en este caso nos están solicitando cuáles son los límites máximos permisibles de polvos inhalables y polvos respirables y cuáles serían los efectos al incumplir estos límites máximos permisibles. Ahora, aclaremos primero qué es un polvo inhalable y polvo respirable. El polvo inhalable es la totalidad de polvos, ¿no? Que está en el ambiente. En general son polvos menores a 100 micras, ¿no? Ahora, esos polvos de 20 a 100 micras, gran parte del tamaño de 20 a 100 micras, no quedan retenidas en la nariz. Menores a 20 micras, entre 4 a 20 micras, quedan pues fijadas algunas veces en la tráquea, ¿no? Ahora, los polvos finos, ¿no? Que son menores a 4 micras, estos sí directamente ingresan hasta los alveolos. Entonces, los polvos inhalables, no se olvide que son la totalidad de polvos, ¿no? Que se encuentran en el ambiente de trabajo. Y los polvos respirables solo son los polvos finos, es decir, menores a 4 micras y que ingresan directamente hacia los alveolos del trabajador. Ahora, para poder establecer los límites máximos permisibles y también las formas de medición, utilizamos normativas o protocolos internacionales. Claro, tenemos una norma nacional que es el Decreto Supremo 015 del año 2005 del Ministerio de Salud, SA. También ahí se establece el límite máximo permisible, ¿no? Pero fíjese que en la NIOS 0500, que es un protocolo internacional, también se fija que para polvos inhalables tenemos 10 miligramos por metro cúbico, ¿no? El caudal para poder monitorear este tipo de agente debe estar entre 1 y 2 litros por minuto. El volumen máximo de aire que debemos jalar por cada cassette es 133 litros y la carga máxima del filtro debe ser 2 miligramos, es decir, el nivel de saturación del filtro va a ser 2 miligramos. También nos establece el blanco, ¿no? Tenemos ahí de 2 a 10 blancos. Entonces, el límite máximo permisible para polvo inhalable es 10 miligramos por metro cúbico, coincidiendo con esta normativa nacional, no se olvide que es el Decreto Supremo 015 del año 2005, SA. Tenemos también para polvos respirables. En este caso, para polvos respirables, trabajamos con la NIOS 0600. Entonces, acá nos está estableciendo, ¿no? Que el límite máximo permisible es 3 miligramos por metro cúbico, haciendo coincidencia con el Decreto Supremo 015 del año 2005, SA, que también establece que para polvos respirables es 3 miligramos por metro cúbico. Ahora, el caudal ya no varía como en el anterior de 1 a 2. Acá está fijado, ¿no? Para ciclón de aluminio, 2.5. Para ciclón de plástico o nylon, 1.7. El volumen máximo es 400 litros, igual 2 blancos, y la máxima carga que establece el filtro es 2 miligramos de polvo. Y acá tenemos el Decreto Supremo 015 que hemos establecido, ¿no? El Decreto Supremo 015 del año 2005, SA, ahí tenemos, ¿no? Para polvo inhalable y polvo respirable. Polvo inhalable dice 10 miligramos por metro cúbico y polvo respirable 3 miligramos por metro cúbico. Y la enfermedad, ¿no? Que vamos a adquirir, ¿no? O que va a adquirir el trabajador, en caso no cumple con estos límites máximos permisibles, podría ser, según la resolución ministerial 480-2008 del MINSA, donde establece la lista de enfermedades ocupacionales, y dependiendo del tipo de material, podría ser silicosis, fibrosis, neumoconiosis, ¿no? Básicamente, afecciones al sistema pulmonar. Muchas gracias.